La verdad que siento un gran placer recibiendo por acá a una sureña, ¿verdad?, de pura sepa. Ella se fue a Europa y se convirtió en una de las pocas dominicanas en lograr el título de un doctorado en comunicación social. Su nombre, aunque le parezca extraño, es Esmeralda, Esmeralda Montero y está con nosotros. Bienvenida. ¿Qué hay de nuevo? Muchas gracias. Gracias. Estoy encantada de estar aquí. Quiero aclarar que Esmeralda es el resultado final, pero la intención era Esmeralda con él. Sí, con la L. Lo que pasa es que, bueno, el sur, al fin, arrastramos esa R con mucha pasión. Esmeralda, dime una cosa. Entonces hiciste un trabajo interesantísimo sobre un estudio, ¿verdad?, en torno al periodismo, a la comunicación, tomando como parámetro algunos países de Europa, de América Latina y concretamente del caso de República Dominicana. Sí, básicamente el corazón de la investigación es España y República Dominicana. Es un estudio que se basa en los informativos televisivos de prime time, es decir, el horario nocturno, que es el que tiende a tener una mayor audiencia. Y sí, para toda la parte, digamos, del marco metodológico, sí que se abarcó Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, donde de hecho es donde surge, digamos, el informativo. Esa es tu tesis para el doctorado. Pero el corazón de la tesis es un estudio comparativo específicamente entre República Dominicana y España. Y más o menos los hallazgos que hubo, ¿en qué consisten? ¿De manera precisa, puntual? Bueno, para cortarlo un poco, básicamente, en lo que corresponde a la parte dominicana, el principal hallazgo son las grandes diferencias que existen entre el formato público y el formato privado. En este caso, digamos, lo que es la función del informativo que pertenece a la cadena pública, que en este caso uno de los principales hallazgos es que no está cumpliendo la función de un informativo, porque hay un fenómeno de tematización donde más del 80% de las informaciones que se emiten por este medio están focalizadas en la figura del presidente de la República. Eso en el caso dominicano. Ese es el caso dominicano. Y en el caso de Europa, ¿qué se da? En el caso de Europa hay un balance. Hay un balance. Digamos que el 40% de las informaciones son locales y el resto se divide entre las noticias internacionales y la política. Entonces, hay como cierto balance temático. En este caso aquí nos vamos, digamos, que al extremo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que los medios de comunicación oficiales siguen la línea del gobernante, no del Estado, que son cosas diferentes. Pero es que yo lo veo distinto, porque es que no me gusta el término oficial. Al fin y al cabo, aunque sea un medio que se supone que está sustentado por el Estado, es un medio de todos. Es televisión pública. Nos pertenece a todos. Entonces, nuestra televisión pública es más gubernativa que estatal. Totalmente. No está cumpliendo la función en la televisión pública. No está representando los intereses de la nación, ni de todas, digamos, no está en el corazón. Sino del gobernante de turno. Pero en España, Esmeralda, ¿quién nombra los ejecutivos que trabajan en la televisión pública? En este caso, directamente el Estado, pero el tratamiento es totalmente distinto. Sí es cierto que, por ejemplo, Televisión Española, en los últimos años, sobre todo en el 2010 para acá, ha enfrentado algunos escándalos porque se le ha acusado de tratar algunas noticias de forma parcial, pero en general sí que hay como mecanismos de contrapeso que vigilan la función que cumple la televisión pública. Cuando tú dices que lo nombra el Estado, ¿lo nombra el Estado como Estado o lo nombra el presidente? Hay un gabinete que se encarga de esa parte. Un gabinete. Exactamente. Pues mira, aquí es diferente, aquí lo nombra el presidente. Ella es dominicana, güey. Ella es dominicana, ya sabe bien cómo se nombra acá. No, no, que por eso yo le estoy haciendo la diferencia, porque quizás en su investigación la diferencia esté ahí. Esmeralda. En que allá lo nombra un gabinete y aquí lo nombra el presidente. El problema de todo esto es que se nos olvida, y cuando digo que se nos, nos incluyo a todos y a todas, la gran responsabilidad que se tiene con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son una fuente inagotable de poder y de influencia en las masas. Y da igual que estemos ahora con el tema de la convergencia de la tecnología. En países en vías de desarrollo, sobre todo como el nuestro, el 80% del ocio y el entretenimiento y la fuente de información sigue siendo la televisión. Entonces es una responsabilidad muy grande. Los contenidos que se emiten tienen mucho que ver con el parecer de la gente y con la forma en que digiere lo que uno le cuenta. Con relación a los programas noticiosos, ¿verdad? Realmente, ¿cuál es la relación que hay entre los europeos y los dominicanos? Bueno, las diferencias son abismales. Para empezar, en este caso yo trabajé el formato público de cada país. La televisión pública española y la dominicana obviamente son muy distintas, tanto por el tipo de contenidos que se tratan, porque de hecho de todos los informativos que abarqué, la televisión española es el que presenta un mejor balance, un tratamiento digamos más ético de las noticias. No de manera absoluta, pero por lo menos está más cerca de las cifras deseables, de lo que es ético. Y en el caso de la televisión pública nos encontramos con un informativo que está totalmente tematizado y que está centrado en una figura muy específica. Y entonces se está dejando fuera cosas troncales de la sociedad. Allí afuera todos los días pasan cosas de todo tipo y esas cosas también merecen una cobertura. Por ejemplo, aquí ha habido un fenómeno en los últimos años de protestas que no están siendo cubiertas por esta informativa. Y en cuanto a la televisión privada, que también trabajé en este caso con el informativo de Telecinco y el de Telenoticias en el ámbito dominicano, esto sí que presenta ciertas similitudes. Pero Noticias Canal 11 acá, ¿no? Exactamente, en el horario nocturno. Por ejemplo, ¿qué te ha parecido ese formato que se está aplicando en los famosos noticieros dominicanos? Concretamente en el caso de Telenoticias con mi amigo Roberto Cavada. Telenoticias tiene un formato muy especial, muy particular. Es el primer informativo de todos los que he estudiado que presenta un 100% de publicidad dentro del informativo, insertado dentro. Eso es totalmente nuevo. Y si lo mezclamos con el tema deontológico y con los límites, pues nos encontramos con algunos problemas. Pero ya luego el formato está cambiando. Aquí mismo hay un proceso de imitación de este formato que ha implementado Cavada. Y entonces hay lo que habría que ver, ¿no? Cuál es la función, cuál es la intencionalidad del emisor. Pero definitivamente es un caso atípico en toda la región. No se observa como un protagonismo en el editor de la noticia. Hay una persona... La importancia está más en el protagonista que en la noticia misma. Exactamente. Pero eso es algo que está explícito. El hombre de noticia es un ancho hermano. Es un ancho hermano y es una cosa que está totalmente planificada, no es una casualidad. Pero el que ve noticias, lo más importante no son las noticias, más que el hombre de noticias. Lo importante son las noticias. Y por eso es que es importante que la gente desarrolle un pensamiento crítico. ¿Y por qué eso ha pegado tanto en la sociedad dominicana? Porque indiscutiblemente Cavada ha sido exitoso, ¿eh? Por supuesto que sí, es exitoso. Pero porque es espectáculo puro y duro. Es la espectacularización. Como, no es informar, no es orientar. Es espectáculo. Entonces, eso se le llama info-espectáculo o info-show. Info-show, infotainment, espectacularización pura y dura. Eso es un show de noticias. Emite noticias, obviamente. Se tratan las noticias. De hecho, este informativo toca casi todas las cosas. Y lo ideal sería entonces volver o mantenerlo en aquellos tiempos, emeralda. ¿Eh? Aquellos tiempos de que, muy buenas noches. No, no, no. A partir de este momento vamos a dar lectura a las informaciones más importantes del día. No necesariamente tenemos que volver a los años 80 y al gusto parlante. Lo bueno sería encontrar un balance. Encontrar un balance porque sí es cierto que la comunicación ha cambiado. El público, los públicos han cambiado. La mayoría de la gente entre 18 y 35 años no consume informativos televisivos. Entonces hay que buscar una manera de atraer a esos públicos hacia la televisión. Pero sí yo entiendo que hay que intentar mantener una línea divisoria entre lo que es espectáculo, entre lo que es información. Y el protagonista debería seguir siendo la noticia. Lo que son las redes sociales, ¿le han quitado protagonismo a los noticiarios de televisión? En el caso del informativo de Telenoticias, todo lo contrario. La producción de este informativo ha sabido vincular de una forma brillante los medios de comunicación tradicionales y lo que son las redes. De hecho, tenemos la TweetCam, donde la gente puede ver lo que está pasando detrás de cámara y puede, de hecho, dar su opinión. Y alguna vez, inclusive, he visto que el informativo se ha hecho eco de noticias que da a la ciudadanía sin contrastarla. Esmeralda, explícame tú que eres una conocedora de eso, que le ha dedicado tiempo, mucho sacrificio. Una cosa es un informante, ¿verdad? Y otra cosa es un periodista. Porque se entiende que la información hay que procesarla para que luego termine siendo noticia. Tiene que haber un proceso de jerarquización. ¿Verdad? Por supuesto que sí. Entonces, no todo aquel que utiliza las redes y trata de dar datos como informante es un comunicador o un periodista. Para nada. Aunque yo respeto que hay gente que de manera empírica hace un muy buen trabajo. Porque al final es la seriedad y la pasión que se le pone, ¿no? Pero definitivamente... La noticia obedece a una estructura específica, ¿no? Sí, y conocer la noticia y sobre todo tener una noción de cuáles son las necesidades que estamos llenando en la población cuando emitimos una noticia. Es básico para que podamos trabajar la comunicación de forma efectiva. Porque no nos olvidemos que al fin y al cabo la información es un servicio público. Es un producto, no nos engañemos, pero también es un servicio público. ¿Cómo explica Emerarda la crisis que se ha dado con los programas de noticias, pero en la radio, no en la televisión? Ahí hay un factor tecnológico, generacional y tampoco... También un poco de abandono, digamos, de la radio. Y es una pena, porque la radio es un formato maravilloso. Y es una pena, pero es que el poder de la imagen es muy grande. Y la imagen se lo come todo. ¿Qué se propone en un inmediato Emerarda acá en República Dominicana con esas experiencias, con esos conocimientos? Yo creo que lo más importante en este momento es hacer un ejercicio de reflexión sobre cuál es la función que tienen las noticias, sobre cuál es nuestra función como periodistas, qué es lo que le debemos a la sociedad. El periodismo es un sacerdocio, no es una profesión para Enrique César. Se está desinformando mucho, Adrere, ¿verdad? La desinformación se ha convertido en un gran negocio. Yo, de hecho, estaba leyendo un artículo ayer que decía que, por ejemplo, en países como Rusia, el 40% de la población juvenil se está dedicando al mercado de las fake news, que es un nuevo mercado que se ha abierto, donde uno consigue dinero en Internet solo a través de los likes. Entonces, me invento noticias, pongo un link seguido de un título rimbombante y solo con que las personas entren ya he cumplido mi cometido. Entonces, el problema es de las fake news, no solo es que se están convirtiendo en una fuente, digamos, de dinero bastante inmoral, sino que en procesos electorales como Estados Unidos con Donald Trump o el mismo Brasil han servido, digamos, para los propósitos del poder, del capital, que al fin y al cabo es el que sigue mandando. Bueno, recientemente publiqué algunas reflexiones sobre las noticias falsas. En Malasia, por ejemplo, se está dando un fenómeno muy interesante con esto de publicar noticias falsas. En el país abundan las noticias falsas. Yo diría que un gran porcentaje del contenido de la mayoría de nuestros programas noticiosos, la mayoría de ese contenido es falso, con intención o sin intención. En el caso dominicano, ¿qué podríamos hacer para establecer una especie de control? Sobre todo cuando se está hablando de la salud, porque aquí hay un gran abuso en ese campo. Pues aquí se venden una serie de disparates y de aguas sucias y de, ¿cómo se llama esto? Té o mabí con un poco de sal y se venden, que eso es un cuchillo para la próstata. Yo no se vende. Eso para la vejez. Por ejemplo, yo siempre he visto a William bebiendo para la vejez, cosas como eso. ¿Cómo podríamos controlar realmente esa manipulación? La mayoría de estos problemas se resuelven por vía de la educación. Es educar a la población para que aprenda, para que sea crítica. Yo creo que cuando le demos a la población las herramientas para diferenciar, porque hay elementos muy claros cuando las noticias son falsas. Todo lo que es excesivamente llamativo, lo que suena raro, la forma en que están hechas los enlaces. Debe haber una penalidad para quien la formule y para también el propietario de medios que lo permite. Debería, pero para eso se necesita que el Estado tenga mecanismos de control y tenga normativas que se cumplan. Y aquí la legislación, respecto por ejemplo a lo que son los contenidos de televisión, es muy lapsa. Aquí todo lo que no se mete, digamos, con la moralidad, se permite. Si no te metes con temas religiosos o cosas parecidas, no importa. Puedes emitir cualquier cosa y la desinformación es un negocio y es un negocio muy rentable. Estuve viendo una película interesantísima al mediodía, tres de la tarde más o menos. Aquello era preciosísimo. A las tres de la tarde. Y digo preciosísimo porque yo no le temo a las relaciones hombre-mujer. Pero yo creo que ese contenido fuese más interesante si se colocara a una hora más apropiada. Yo entiendo que la Comisión de Espectáculos Públicos estaba muy relajada. Eso debería desaparecer ya. Pero es una figura que está ahí, aunque... Para bien o para mal existe. Para bien o para mal existe. Y entonces yo no comprendo. A ver, aquí nosotros tenemos unas leyes fantásticas. Pero no se aplican. No sé por qué. Finalmente, Esmeralda. Es muy frecuente en República Dominicana por parte de algunos colegas y no colegas. Enganchados o no. El salir de su casa con la predisposición. Salir hacia un medio de comunicación. Con la predisposición de que hoy, esta tarde, yo tengo que acabar con fulano. Pero agrégale ahí mismo, Trifolio, que muchas veces ese está recibiendo una paga para que acabe con fulano. Lo que pasa es que aquí hay capa sobre capa sobre capa de corrupción. Nosotros los ciudadanos nos quejamos mucho de la corrupción, pero no reflexionamos en que todos y todas cometemos pequeños actos de corrupción a diario. Y eso tiene inclusive que ver con las relaciones de trabajo que tenemos y con la forma en que utilizamos nuestras influencias y los medios en los que trabajamos. Y eso no es algo que se circunscribe a la comunicación. Eso es parte de la misma cultura del dominicano y la forma en que está estructurada nuestra nación. Por eso digo que la mayoría de los problemas nuestros... Y es que somos medularmente corruptos y sinvergüenza. Es que desde nuestra misma fundación. Nosotros somos una nación fundada sobre el saqueo, sobre la explotación, sobre la sangre, sobre los engaños, sobre las mentiras. Entonces, llevamos siglos reproduciendo eso. Ok. Esmeralda, ¿no piensas tú de que tenemos que fortalecer también las instituciones que se dicen representar al comunicador, al periodista? Por ahí deberíamos comenzar, pero para que eso suceda tiene que haber una voluntad política y para que exista la voluntad política tenemos que desarrollar un pensamiento crítico en la población. Que sepa qué es lo que debe exigir, cómo y cuándo. Y que lo haga con la propiedad de saber que al fin y al cabo se supone que el poder es nuestro. Bueno, Esmeralda Montero del Sur dedicó su vida a estudiar sobre comunicación. Yo te felicito. Y me felicito por conocerte. Ahora el problema es, ¿dónde va a trabajar Esmeralda para aplicar su conocimiento? ¿Y dónde le van a permitir que realmente esa catégroba de informaciones, de conocimiento... Se aplique. Que ella pueda aplicar. Y además... Es una pena este país. Bueno, ojalá que... Me imagino que ella esté en la academia nueva vez, ¿verdad? Sí, sí. Actualmente estoy trabajando en INTEQ como profesora de ética en la comunicación. Eso es importante. Sí, sí. Estoy muy contenta. La verdad es que... Es muy interesante eso. Trabajar ética en este país. Moral. Bueno, es que de hecho va directamente con la línea de trabajo que he desarrollado sobre los medios. Viene muy a cuento. Y sí, parece una ironía trabajar ética. Esmeralda, caramba. Pero es necesario. Nunca como ahora ha sido tan necesario trabajar el tema de la ética. Yo creo que habría que llevarlo a todas las vertientes, a todas las carreras, a todas las profesiones, a todos los actores. Hay muchos estudiantes de comunicación que quemaron esa materia aquí en este país. No, pero aquí hay muchos estudiantes... Y profesionales en ejercicio que la queman a diario. Aquí hay muchos estudiantes también que se queman mucho en lectura y en escritura. Sí, nosotros tenemos un problema grave de lectoescritura. De hecho, la primera investigación que hice fue para mi grado en la UAS y fue un análisis sobre la actitud de los estudiantes de comunicación social entre 18 y 35 años ante la lectura. Y por aquel entonces los niveles eran muy bajos, a tal punto que ni siquiera diferenciaban los diferentes tipos de lectura. Entonces aquí hay que hacer un trabajo muy grande. Aunque en honor a la verdad, Emeralda, también tenemos que decir lo siguiente, es un apropio solo del periodismo. No, 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 no. Yo tenía estudiantes de derecho que escribían desarrollo con Y y apoyo con doble L. Tenemos un problema. Y las redes sociales son un mismo otro de ellos. Estaban desarrollándose y apoyando mucho. Emeralda, lamentablemente esto han sido pinceladas, pero esto está abierto y vamos a seguir conversando en una próxima ocasión, que será muy pronto. ¿Verdad que sí? Yo encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir. Yo sé el sacrificio que ha hecho. Señores, vamos a hacer una pausa. En breve continuamos con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!